Somos un país rico en cultura. Actualmente, en México existen 62 grupos etnolingüísticos, mayormente concentrados en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. El 10% de la población mexicana habla una lengua indígena, cada una con sus propias tradiciones y costumbres. Desafortunadamente, la mayoría de estas comunidades viven en situaciones de pobreza extrema. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebramos la diversidad del lenguaje, música, comida, vestimenta y buenos valores que han transmitido por generaciones y hacen de nuestro país un país rico en cultura. Ellos son nuestro prójimo y al prójimo se le cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!